La Zona Cero El general Patton Bueno, esto hay que casarlo a Juan Antonio Este es uno de los personajes que le encantaría a Juan Antonio Cebrián Porque es uno de los personajes emblemáticos De las guerras napoleónicas Uno de los generales favoritos de Napoleón Una de esas personas, de verdad, que era el militar Puro y duro, que el que quería morir en batalla No murió en batalla, a su pesar Y por eso una especie de general Patton Iba a decir, y si no fuera porque le vamos a contar Sería un pasaje a la historia, pero no No, porque tiene su parte de misterio Y por eso está también en estos monográficos Como decías, quería morir en batalla No lo consiguió, le pasa algo como al torero Como a José Tomás, que tampoco lo consigue casi nunca Pero va con ello Decimos que Mariscal Ney Tiene esa parte de misterio Pero vamos primero a analizar su parte histórica Que es la más conocida sobre la otra Hay muy pocas referencias Pero bueno, es un tema realmente apasionante Pero nos tenemos que situar primero En lo que fue su vida Bueno, pues fue su obra Primer detalle que no sé por qué nadie menciona Y es que Ney nació el 10 de enero de 1769 El mismo año que Napoleón Esto es importante, es un detalle interesante Y murió en París oficialmente El 7 de diciembre de 1815 Claro, porque vamos a hablar de la doble muerte Del Mariscal Ney La primera muerte, la oficial, es la que va a contar Carlos Es verdad que... No sé contar algunos detalles sobre su vida Sobre su vida, su participación, por ejemplo En Waterloo, en la lucha contra los rusos Y por qué porras, ninguna de las breves biografías Que hay sobre Ney en internet Citan su participación en Galicia Donde sale muy mal parado, por cierto Bueno, vamos a ver Él nació el 10 de enero de 1769 Le llamaron, él cogió un montón Como ha dicho Jesús, era muy bruto Le llamaron Lergo, el Rubecundo Porque era pelirrojo Y también Braves des Braves El valiente entre los valientes Porque lo era Fue mariscal de esto francés Y luchó en principio en las guerras revolucionarias Que fue la gran escuela de generales del imperio francés Y finalmente, obviamente, en las guerras napoleónicas Él era hijo de un comerciante de licores Muy importante Es la región de la región del Sarre Hablaba francés y alemán Muy bien Y trabajó como aprendiz Vendedor de una fundición Antes de unirse en 1787 Antes de la revolución Por cierto, eso es importante Al quinto de Usares Con la oposición de su padre Cuando estalló la revolución Él se vio arrastrado Como todos los franceses A lo que ocurrió a partir de 1793 Cuando la convención Tras la ejecución de Luis XVI Se encuentra en guerra Con Europa entera Bueno, sin excepción Con Europa entera Y eso le permitió Como a muchos Que habían iniciado Su carrera militar Desde lo más bajo El ir ascendiendo Hasta convertirse En uno de los principales generales De la caballería francesa A diferencia de generales Como la Salle Impulsivos Agresivos Típicos úsares Ney era otra cosa Ney es verdad Que era un líder temerario Y bueno Luego veremos Que se la chacó en parte Y esto es muy importante Luego como tocaremos los dos Para la leyenda Porque es Para mí es la raíz De la base del problema Su actuación en Waterloo En Waterloo Que fue muy discutida Pero lo que es cierto Es que no solamente Era un guerrero impulsivo Sino también era Un estratega aceptable Y un general notable Es verdad que Aunque él se le atribuyen Sus grandes éxitos Fueron Elzing En una batalla Onde obtuvo el título de duque Y finalmente La victoria En la batalla de Frenland Es decir En la campaña de Prusia Sus cargas de caballería Fueron legendarias Pero lo que sí es cierto También es que Por ejemplo En España En Galicia Fracasó notablemente Cuando le encargaron Es decir La ocupación de Galicia Y la campaña contra Portugal Contra el norte de Portugal En 1809 No le salió nada bien Pero sin embargo Lo que es cierto Es que siempre se desempeñó De manera notable Y Napoleón le quiso tener En la medida de lo posible Siempre a su lado La verdad es que El estatus De casi de semidios Que tuvo entre los franceses Lo logró en la retirada De Rusia Se dice No es cierto Pero bueno Que fue el último soldado francés Que dejó de pisar suelo ruso Y se comenta Tampoco es cierto Que Napoleón llegó a decir de él Que le había perdido para siempre Porque daba por hecho Que estaba muerto Por supuesto no murió Con lo cual en realidad Podríamos hablar de la tercera muerte Del Mar Scalney Porque en Rusia Tiene que haber muerto Se le dio por muerte en Rusia Y efectivamente Ahí aparecía como un fantasma Y nunca acababa de morir del todo Bueno eso sería la primera Realidad Sí pues eso sería Su primera muerte El hecho cierto es que apareció Vivo No estaba muerto Pero si no fue el último Fue de los últimos De los últimos Fue de los últimos De los importantes Sí Fue de los últimos No no Era como militar Es verdad que siempre Estaba muy pendiente De sus soldados Y él era el que primero Daba la cara Él nunca estaba en la retaguardia Y a la hora de retirarse Fue de los últimos En retirarse Lo que es verdad Es que al título Que he dicho De Duque del Schengen Es verdad que el 25 de marzo De 1813 Napoleón le nombró Príncipe de Moscú Que es un título ya Notable Era el ejemplo perfecto De la élite de militares Javier franceses Que habían obtenido Los rangos A través altísimos De nivel A partir de De haber partido Simplemente de soldados rasos Y que formaba La nueva élite de Francia El hecho cierto Es que como Vamos a empezar A contar ahora Su gran problema Empieza Yo diría que En las horas anteriores A la batalla de Matarlo Porque aquí es donde Tenemos que empezar a contar Porque igual que Tres muertes De Ney Hay tres traiciones De Ney Que ese es el gran problema De su vida Y el gran problema De su leyenda posterior Es decir Vamos a Hemos intentado Encuadrar a un héroe Un héroe de una pieza Que obedece A su líder Que es Napoleón Pero eso no va a ser Siempre así Lo que aparecerán Los libros de historia Lo que hemos contado Estamos en abril de 1814 Napoleón Ha abdicado Ha sido enviado A la isla de Elba Y Ney Tiene que tomar una decisión ¿Qué hacer? Y la toma Abandona A Napoleón Y se pone a las órdenes Del rey Luis XVIII Esa es la primera traición Ya ha muerto una vez Y a partir de entonces Empieza la leyenda Vamos a continuar Con esta historia No, es importante No, es importante Un poco situarnos Después de esa batalla De Waterloo Donde como sabéis Pues son derrotados Bueno, Napoleón Y sus hombres Los que le quedaban Ya por entonces Y al final Pues el destino De muchos de ellos Es muy incierto El caso de Napoleón Desterrado Una cuestión importante ¿Por qué De la primera traición? Porque como es bien conocido Luis XVIII Lo hace par de Francia Y cuando Napoleón Escapa de Elba Él se vuelve a unir a Napoleón Porque el rey le envía Para detener a Napoleón Antes de que llegue a París No lo hace Duda Y en esa duda Vuelve a unir a su emperador Segunda traición Ahora traicionó al rey Vuelve a estar con Napoleón Y ahora llegamos a batalla Claro Y ahí es donde está ese problema Es decir Un poco resumiendo Al final Su fidelidad hacia Napoleón No había ninguna duda Lo que llega un momento En que sabe que Napoleón Ya está totalmente perdido Es decir Ya es un hombre Que ha sido derrotado Que ha sido desterrado Y a pesar De esos últimos 100 días De gloria De supuesta gloria Donde intentó regresar Antes de que vuelva a ser desterrado En este caso A la isla de Santa Elena Sí que hay toda una serie De dimes y diretes De todos sus generales Hay muchos que se ponen a su favor Otros que no Y bueno Pues al final Ney está siempre dudando Entre si ser leal a la monarquía O ser leal a Napoleón Bueno Al final Pues decide La solución equivocada Es leal a Napoleón Y cuando es derrotado a Napoleón Cuando es destruido Cuando es exiliado Por segunda vez En el verano de 1815 Ney es condenado Por traicionar Por traición Por la Cámara de los Comunes Que es el que le condena Como tal Como traidor Y por lo tanto Se le condena A ser ejecutado En un pelotón de fusilamiento En París Cerca de los jardines De Luxemburgo Y ahí es donde Oficialmente Moriría Es decir Estamos hablando De una fecha clave Que es ese día Ese 7 de diciembre De 1815 Donde él Es acompañado Por el pelotón De fusilamiento Y ocurre algo insólito En este caso Porque el Mariscal Ney Quiere dar Él mismo Las órdenes De su propia ejecución Entonces él Lo que comenta Es que dice Que cuando él se ponga La mano en el pecho No le vendan los ojos No le atan Él dice Cuando yo ponga La mano en el pecho Me disparáis al corazón Lo cual Es como una especie De prerrogativa Que la deja Pues al que fue El gran Mariscal Ney Y efectivamente Dice Justo en ese momento Les mira a los ojos Pone la mano En el pecho Y dice Soldados Directo en el corazón Y se oye Una ráfaga De fusiles Y supuestamente La ejecución de Ney Fue un castigo ejemplar Como aviso A otros mariscales A otros generales De Napoleón Para que se dieran cuenta De que si iban por ese camino Iban a acabar Igual que acabó El Mariscal Ney Esa es la muerte heroica Segunda muerte Del Mariscal Ney Ya ha muerto dos veces Y ahorita Aquí se debería acabar El monográfico Claro Ha muerto Ehorita Dos veces Y ha traicionado Dos veces Una a Luis XVIII Y otra a Napoleón Bien Aquí hay algo muy importante Yo soy de los convencidos Y ahora vamos a la parte histórica Sabéis que hay dos grandes malos Entre el bando francés En Waterloo Grouchy El Mariscal que no obedece Bueno Que por obedecer las órdenes Y no desobedecerlas No va en apoyo De Napoleón Frente a los prusianos A pesar de que Todo su estado mayor Todo el grupo Porque él está persiguiendo A los prusianos Después del ignil Y dicen que regrese Pero no regresa Y el otro Y el otro es Ney Que lanza una locada carga De caballería A toda la caballería En masa Contra los cuadros británicos Que no consigue superarlos Y al que se la acusa Por mucha No vamos a entrar En un debate Sobre la batalla De ser uno de los causantes De la derrota Ney pierde la batalla Cinco caballos Cinco Lo cual Se saca una conclusión fácil Quiere que le maten Quiere que le maten Quiere que le maten Pero no le matan Matan a sus caballos Él sabe que si Napoleón Pierde la batalla Le van a fusilar O le van a matar De alguna manera Efectivamente Así ocurre Lo de que Fuera él quien da las ordens Al pelotón de ejecución Por cierto Eso lo hace Diego de León Años después Cuando intenta el golpe Contra la reina Contra la reina regente También le dan el privilegio De dirigir su propio pelotón De fusilamiento Y bueno Es el agujerón Pero bien Además la casaca Que se veía antes En el antiguo museo del ejército Estaba agujereada La casaca de Diego de León Y como él estaba adentro Se lo tiene leyenda Pero en el caso de Ney El hecho cierto Es que no está la casaca Agujereada Y que la famosa frase De soldados disparadas al corazón Es bonito Es heroico Y es un honorable final Para un madrescal de Francia Pero Y si no fue así Exacto Y si no fue así Claro Aquí entra un poco Esa leyenda Demasiado Demasiado Esa chulería Esa chulería Claro Entonces Soldados al corazón ¿Qué ocurre? Bueno pues hasta ahí Oficialmente Ahí muere Hay muchas historias En la historia Muchos héroes De estas características Que Bueno Sencillamente En su Alomanía Se les ha ido Pues La cabeza ¿No? Seamos sinceros Pero bueno ¿Podemos considerar Que es o no El verdadero final? Ahí está Entonces Por eso Forma parte de este monográfico Es decir ¿Qué ocurre? Muy bien A partir de ahí Supuestamente Se le entierra Se le Tiene una sepultura En el cementerio De Pierre Lachez En París Y Como no podía ser De otro modo Como no podía ser De otro modo En fin El famoso cementerio De Pierre Lachez Que es un lugar De visita obligada Para aquellos Que quieran visitar A escritores A poetas A militares A la historia A la historia De Europa Y de Francia El propio cementerio En sí Es el puro romanticismo ¿No? Por la cantidad De lápidas Y de losas Artísticamente decoradas Bueno ¿Qué ocurre? Que tres años Más tarde En Florence En Carolina del Sur Hay un profesor De francés De mediana edad Que usaba Como nombre Peter Stuart Ney Que en una borrachera Declara que él Y el mariscal De Francia Eran la misma persona Si era una borrachera Esto no podía Deberse a otra cosa Más que fuera amigo Del duque de Wellington Ahí está Entonces claro Bueno En principio No le tienen Como demasiado No ponen mucho interés En lo que él declara Porque bueno Pobre hombre Pero empieza a contar Más cosas Porque claro Como usaba de la lengua Empieza a contar ya Cosas Que no debería él saber Habla de una confabulación Urdida por sus antiguos Subalternos Con la que es ciencia Como no del duque de Wellington Que supuestamente Es su enemigo Pero hay un elemento Importante a tener en cuenta En esta historia Eran masones Tanto él Como él Duque de Wellington Como Ney Eran masones Entonces ¿Qué ocurre? Que él da la versión De que se había salvado De la ejecución Precisamente porque Wellington no quería Que un colega suyo ¿No? Un hermano De masonería Pues tuviera esa muerte Tan indigna En alguien Que era un guerrero Un guerrero auténtico Como Ney Entonces Se creó Todo este artificio Todo este simulacro De fusilamiento Posiblemente con Disparando bien por encima De la cabeza Con salvas de honor Para que diera la impresión De que era un fusilamiento Real Y que él Y que él Y que él Fuera metido En un barco En dirección A Estados Unidos Y al final Recalara En un pueblo De Carolina del Sur ¿Qué pruebas Se pueden alegar Para esto? Porque en principio Pueden ser los desvaríos De un borracho Bueno pues muy bien Él dice esto Vale Y que su segundo apellido Sea Ney Eso no indica nada ¿Qué pruebas Él alegaba Y que son un poco Las que se podrían Contrastar? Bueno Ya digo que en un principio Nadie cree Bueno hay una prueba Hay una prueba Indirecta Y es que se conoce Lo que ocurrió En el fusilamiento Porque hay varios Observadores Que lo dejaron escrito Que describieron El fusilamiento De Ney Efectivamente Todo lo que ha hecho Jesús es así Ney se puso la mano En el corazón Y dijo soldados Directos al corazón Subió una descarga Y el cayó Claro pero el cayó Exacto Manchado de sangre Fijaros Podía llevar una ampolla Que es lo que él decía Venía Ya hubo esa ampolla Preparada Y por eso Nunca le ataron las manos Ni le pusieron la venta De los ojos Uno de los observadores Dijo que el cuerpo Fue retirado rápidamente Con una precipitación Sospechosa Y que durante la noche El cadáver permaneció Tendido en la cama De un hospital Hasta que a primeras Duelas del día Siguiente fue sepultado En el cementerio De Pere Laches La señora de Ney Y la mujer de Ney No fue al funeral De su marido Solamente fue un pariente Lejano del mariscal Que fue el que Vio como era Teóricamente enterrado La verdad es que Lo cierto Es que este detalle Es importante Por todo lo que ha hecho Jesús No se lató No se le vendrán los ojos Y tuvo la mano libre En todo momento Para poder hacer Un pequeño juego Para hacer este simulacro Es verdad que le estaba Ensangrentado Pero esa sangre Era suya O la había el depositado Al decir Perdón Disparar en el corazón Lo sorprendente Es que sin embargo Si existió Un Peter Stuart Ney Que vivió durante unos años Como maestro de escuela Primero en Carolina del Norte Y luego en Carolina del Sur Y sobre todo Trabajó en el Davidson College Donde diseñó el escudo Del colegio Que se usa hoy todavía Bueno Ese Stuart Ney Murió en 1846 Y lo más curioso Que nadie entendió Porque eran al fin y al cabo Gente de Carolina del Sur Es que sus últimas palabras Fueron tan absurdas Como estas Besieres está muerto La vieja guarda está muerto Ahora por favor Dejarme morir Claro Que diga estas últimas palabras Llama mucho la atención Pero es que entre medias Ya comentaba Que había como cuatro indicios Yo no me atrevo a decir Que pruebas Pero cuatro indicios Un poco para dar Verosimilitud a la versión Que él decía ¿No? Una era Que se comprobó Que él tenía cicatrices visibles En su cuerpo Que concordaban Con las heridas Que el mariscal Ney Recibió en combate Tiene unas cuantas heridas Cicatrices En fin Como buen soldado que era Curiosamente tenía Las mismas O por lo menos así Acreditadas por aquellos Que sí Sabían perfectamente La biografía del mariscal Ney Segunda cosa El profesor Ney Agregó Que durante un viaje Clandestino Que le hizo a América Es decir Ese viaje Que le meten en el barco Cuando había sido Fusilado oficialmente Uno de los pasajeros Un soldado Que en otros tiempos Había combatido con él Con él Le reconoce Y entonces Eso a él le azoró bastante Porque él no quería Ser reconocido todavía En ese momento Y el pasajero Que luego Contactaron con él Confirmó todos los hechos Es decir Este pasajero No tengo soldado de él Y confirmó Que se parecía totalmente Al mariscal Ney Bajo cuyas órdenes Él había estado Durante un tiempo Tercera prueba Tercer indicio El profesor Ney Exhibía un conocimiento Sorprendente Muy íntimo De la vida Del mariscal Ney Datos que no aparecían En ninguna biografía Datos personales Datos íntimos Incluso de su vida sexual Es decir Es verdad Que tampoco se podía comprobar Pero Que ese conocimiento Incluso de las técnicas militares No era propio De un oscuro Profesor de francés En Carolina del Sur Cuarto elemento Su escritura Se puso Bajo la supervisión De un brazo Sí Claro Y entonces Este grafólogo Neoyorquino Lo que hace es comparar Las cartas del mariscal Ney Con las cartas De John Stuart Ney Y entonces Ney ¿Qué es lo que descubre? Efectivamente Que no había ninguna duda Para este grafólogo Que las dos cartas Estaban escritas Con Con la misma mano Con la misma persona Es decir Estamos hablando De que seis años después De esa presunta ejecución En París Uno de los alumnos De francés Del profesor Ney Le llevó a clase Un periódico Donde le informaba De la muerte de Napoleón En Santa Elena Se lo dice Porque ya por entonces En 1821 Él era profesor Y dice Que Napoleón ha muerto Y comenta Que el profesor En ese momento Cuando se entera De la noticia Se desmaya Ante sus alumnos Y al día El mismo día Intentó suicidarse Algo muy raro Va sumando cosas Claro Lo que en principio Parecía una leyenda Bueno Pues por lo menos Hay que valorarla Claro Aquí hay dos cosas O bien realmente Este hombre fabulaba Y se creía A pies juntillas Que él era el mariscal Ney O segundo Era el mariscal Ney Que sencillamente Se orquestó todo esto Y hay datos creíbles Para pensar que podría ser ¿Dónde estaría La prueba definitiva Para saber Si estamos ante una leyenda o no? En la tumba Que se abra La tumba del cementerio De Perlacher Si está vacía Veremos a ver qué pasa Y si está en la tumba Bueno pues a partir de ahí Oye gracias a los nuevos avances Y a la genética ¿Cuántas veces Nos ha descubierto Que el que está enterrado En un sitio No es efectivamente La persona que se supone Que es Pues sería un trabajo extraordinario Porque la verdad Es una historia de novela Pero es una historia Que tiene Sí pero yo creo Que a los franceses Les haga mucha gracia Pensar que la muerte Heroica a Ney Fue finalmente esta Con lo bonito Que queda lo de la mano Pero hombre Claro Para un historiador Nunca te va a aceptar Esta versión Que estamos diciendo ahora Está claro Que siempre se va a quedar Con la primera muerte O esa segunda muerte oficial Que es el fusilamiento Después de la batalla De Waterloo Pero sí que Ya digo Hay determinados elementos Bueno Con cierto misterio Con cierto secretismo Con muchas evidencias Entre comillas Que nos podría demostrar Que realmente Este Peter Stuart Ney Sí que estaba convencido De lo que él decía Estamos ante uno De esos grandes suplantadores Que en este caso No suplanta a nadie Estamos ante uno De los grandes fabuladores O estamos realmente Ante la segunda oportunidad Que le dieron Almar Scalney Viviendo Pues de la forma Que a lo mejor A él no le hubiera gustado Pero que en lugar De morir en 1815 Gracias a esto Pues murió en 1846 Pues gracias Jesús y Carlos No es mi nombre Sí es mi nombre también De todos los oyentes Y también en nombre Del novelista Que nos esté escuchando Al que le hayáis dado El guión de su próximo trabajo Porque bueno Yo no sé si hay una novela Sobre esto Es raro Es verdad Yo creo que no Tiene razón Sí que es verdad Pues ya está Ponte en el Bruno Servido en bandeja Bueno Bruno Que le hace 4.000 páginas Ponte tú tío TListen T repente Te 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 Te